Entre estas paredes vivieron encarcelados cientos de hombres. Fueron obligados a trabajos forzados tan solo por amar a una persona del mismo sexo. Eran condenados, torturados y perseguidos. En nuestro país hubo 300 campos de concentración, como este centro penitenciario de Tefía. Obedecía a la ley de vagos y maleantes. Ahora se convertirá en un lugar de memoria histórica. Ya están los trabajos iniciados y por tanto la noticia que quiero trasladar es que será lugar de memoria acorde a la ley de memoria democrática del año 2022. Para que se conozca que querer a quien se quiere querer no es delito, sino libertad. Con un presupuesto de 100.000 euros se creará un centro de interpretación, una demanda del colectivo Altijay. Esto es un sueño poder llegar, estar más cerca de crear este centro de interpretación. No se olvide lo que pasó aquí y que en el futuro no se vuelva a repetir. Es fundamental para una isla como Fuerteventura que lucha por la igualdad y los derechos de todas las personas. Reconocer a tantos hombres que sufrieron y dejar en el olvido a quienes promulgaban leyes injustas simplemente porque amaban de una forma diferente a la de ellos.